Se llama Pirulo Yo lo conocí en un monte oscuro Yo lo conocí en un monte oscuro Estaba cocinando un gráceo y me rulo Estaba cocinando un gráceo y me rulo Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, te pido, pero seguro Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, te pido, pero seguro Cuando está bailando como Macoyachón Cuando está bailando, mira como Macoyachón Se prende como una vela Y al que deja de pedazo se prende Un apatado que usted le dio ahí Se llama Pirulo, se llama Pirulo Se llama Pirulo, tranquilo, pero seguro Se llama Pirulo, tranquilo, pero seguro Tranquilo, pero seguro Pero con fuerza ¡Vamos a picar! Se llama Pirulo, tranquilo, pero seguro Se llama Pirulo, se llama Pirulo, tranquilo, pero seguro Seguro Se llama Pirulo, tranquilo, pero seguro Se llama Pirulo, tranquilo, para control ¡Suscríbete!